El Organismo Internacional de la Energía Atómica inspeccionará cuatro centrales nucleares, entre ellas la de Chernobyl, tras la petición formulada por el gobierno ucraniano. En un comunicado ha informado que desde que empezó la invasión el organismo está preocupado por el giro que pueda tomar la situación nuclear en el país. El Organismo Internacional de la Energía Atómica inspeccionará cuatro emplazamientos nucleares a petición del gobierno de Ucrania, entre las que se encuentra la central nuclear de Chernobyl, en aras de verificar el buen estado de los mismos. El organismo enviará misiones para llevar a cabo actividades de salvaguardias y acabará de completar actividades de verificación sobre el terreno tras las denuncias rusas sobre las actividades en las centrales nucleares ucranianas. El director general del organismo, Rafael Grossi, ha afirmado que ha estado haciendo todo lo posible para prevenir un accidente nuclear con consecuencias potencialmente graves, tanto para la salud pública y el medio ambiente, desde que tuvo inicio la guerra de Ucrania. Así, según ha explicado en un comunicado, el organismo está preocupado por el giro peligroso que pueda tomar la situación nuclear en Ucrania. Esta misiva se produce en un momento en el que Volodymyr Zelensky ha hecho un llamamiento ante la cumbre del G20 para que los estados ayuden a restaurar la paz en Ucrania, recordando que cada día de retraso significa nuevas muertes de ucranianos, nuevas amenazas para el mundo y también un aumento demencial de las pérdidas.